Estuvimos disfrutando del contenido de este programa, eso es para que tengan así una pequeña idea de todo lo que les traemos hoy y ya saben que hoy vamos a hablar de vino, por esa razón estamos desde la bodega y bueno, para disfrutar de un buen vino también necesitamos una buena comida y de eso se encarga nuestra chef, vamos a ver que ella nos trae en esta semana en Te Invito a Mi Cocina Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias otra vez por estar compartiendo conmigo Hoy les traigo una receta que nos va a llevar a la Ciudad de México específicamente en Chihuahua Vamos a hacer unos burritos Bueno, pues los burritos son rellenos realmente de lo que ustedes deseen Básicamente todos tienen carne, la carne que ustedes quieran puede rellenar lo que ustedes quieren El burrito tiene una historia muy divertida porque la historia del burrito es que la persona que se inventó este plato tenía la destreza de decir, bueno, yo no quiero que mi comida se sirva fría Entonces lo que él hizo fue que en la masa de harina, esta que tenemos aquí, él envolvía la comida Entonces esa comida se mantenía súper calientita, pero no era por eso que le llamaban burrito Cuando él transportaba el almuerzo que él realizaba, lo llevaba en un burrito Entonces todas las personas decían, ahí viene el señor tu burrito Y bueno, pues se le quedó burrito Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener todos nuestros ingredientes Que vamos a utilizar el día de hoy Y estos son pechugas de pollo porque lo voy a hacer con pechugas de pollo Pechugas de pollo, frijoles, tengo queso y también verduras Entonces para la obra vamos a cocinar Lo primero que vamos a hacer es dorar nuestras pechugas Agregamos aceite de oliva Agregamos nuestra pechuga Sal, pimienta Esto es realmente lo único que le gusta a la pechuga para que bote su sabor Para esta pechuga no es necesario que dure tanto Porque como la vamos a introducir en nuestras tortillas Lo que queremos es que esta mantenga su jugosidad Y mientras más doramos la pechuga, más jugosidad pierde Bueno, aquí ya veis que nuestra pechuga está lista para salir Y lo hacemos que retiramos Agregamos aceite para calentar Para creer nuestra tortilla La cortamos Vemos que esta totalmente cocida y super tierna Los cilantro Que vamos a picar Y rellenamos con pollo Vamos a utilizar esta cantidad Recuerden no rellenar mucho el burrito Porque si lo rellena mucho lo que puede hacer es romperse Agregamos frijoles fritos Los frijoles son las habichuelas negras Esta yo la compré de lata O sea, pueden comprarla enlatada Y sofreírla un poquito con aceite de oliva, sal y pimienta No mucho sal Porque esto ya está condimentado De hecho, si la aprueba Se pueden dar cuenta Y agregamos queso En este caso ya utilizamos arela Pero pueden utilizar cheddar Queso machego Entonces procedemos a doblar Miren que bien Estamos entrando en las esquinas La parte que está abierta hacia abajo Mientras eso se fríe Yo voy a ir armando Tenemos que tener pendiente Con esto de freír los burritos Porque la masa de los tacos Es super sensible Ahora podemos darle la vuelta Miren que ya se yo Entonces lo que vamos a hacer Es cocinar ahora la parte de abajo Miren que rico se ve eso Y está super crunchy Porque oigan como suena Entonces lo que ya terminamos de sacar Lo que procedemos es a cortarlos Miren que rico se ve Entonces montamos Y decoramos con nuestros Cilandros Que ya cortamos Un poquito de aceite de oliva Y listo Bueno pues esta fue Mi deliciosa receta Mi receta de burritos Que realmente a mi La masa blanda No me gusta mucho Me la como Pero no es que me fascina Entonces traté de buscar La manera perfecta de comérmela Y pues aquí está Burritos fritos Y yo voy a probar Este Delicioso Que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!